¡Música! Comienza esta emisión de Noticias EBTV. Le saluda hasta ahora Jorge Riveros con lo más actualizado del acontecer este jueves en Venezuela, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Comenzamos. RUMBO A LAS PRIMARIAS Y es que el dirigente nacional de Primero Justicia, Carlos Socariz, rechazó las maniobras judiciales en contra de la primaria emprendida por políticos vinculados al chavismo y llamó a la oposición a garantizar que esta elección sea robusta. RUMBO A LAS PRIMARIAS Y es que Venezuela vive una dolarización espontánea desde hace unos cinco años, impulsada, entre otras cosas, por una elevada inflación, la pérdida del poder de compra de la moneda y la necesidad de las personas de proteger sus ingresos en una moneda estable, que ciertamente no es el caso del Bolívar. Venezuela comenzó a dolarizarse por cuenta propia o como dicen los economistas, de facto, a finales de 2017, cuando su economía entró en hiperinflación y los precios aumentaban a diario. En aquel momento, unas pocas transacciones se hacían en monedas extranjeras como dólares, euros, pesos colombianos y reales brasileños, pero eso se agudizó en el año 2019, hasta llegar a la actualidad, cuando resulta una rareza pedir un precio o un presupuesto y que alguien responda en bolívares, que es la moneda local. El venezolano empezó a usar intensamente el dólar, tanto es así que en el año 2021 alcanzamos un pico de uso de transacciones en dólares, donde más del 60% de los pagos a nivel de consumidor final se hacían en divisa. Luego eso ha venido retrocediendo un poco, hoy está más cerca del 50%. Y aquí hay que detenerse en un detalle. Venezuela no puede recibir dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos porque su banco central está sancionado. Entonces, los dólares vienen por otras vías. La principal, la venta de petróleo y oro. Como Venezuela también está sancionada en términos petroleros, ¿cómo le pagan a Venezuela el petróleo que dispara hacia los países asiáticos, especialmente a China? Bueno, se le paga en dólares efectivos o en euros efectivos, que hasta más o menos marzo del año pasado era dominado por la banca rusa, que es quien generaba los pagos de la exportación petrolera. El petróleo no iba a Rusia, el petróleo iba a China, pero quien lo pagaba era la banca rusa en efectivo. El resto de los dólares provienen de actividades ilícitas como contrabando y narcotráfico, de las remesas, de quienes viajan y traen algo de efectivo, y de quienes tienen cuentas en el exterior, según datos de la firma Data Analysis. Entonces, una vez que esos dólares llegan a un venezolano, ese mismo venezolano le paga, por ejemplo, a un plomero para hacer arreglos en su casa. Este plomero va y gasta ese dólar que acaba de ganarse. Y así comienza la circulación de billetes. Y una vez que empieza eso a bajar en cascada, el plomero se regresa y también está pagando la farmacia en efectivo. Comienza todo el sistema de dolarización fáctica que va bajando en la pirámide poblacional. Es decir, arranca en las empresas, pero termina en la gente. Uno se gana 10, 15 dólares y lo gasta al mismo día, porque uno trabaja de día a día. Apenas un 8% de la población venezolana tiene cuentas en dólares de acuerdo con Data Analysis. Y esos pocos que cuentan con una tarjeta de crédito internacional o tienen acceso a la plataforma de transferencias CEL, usan esos mecanismos para pagar en Venezuela. Pero hay que aclarar que, aunque la economía de Venezuela esté dolarizada espontáneamente, cientos de ciudadanos siguen utilizando los bolívares, porque sus salarios son en moneda local. Si tú vas en la calle te das cuenta que la mayoría de los precios están fijados en dólares. Aunque tú pagues con bolívares o con cualquier otra moneda, los precios se fijan en dólares. Pero hay otras opciones para que el codiciado dólar pueda llegar a la cartera del venezolano, o por lo menos recibir su equivalente en bolívares. Como por ejemplo, que un familiar en el exterior envíe dólares a la cuenta de un tercero, y ese tercero luego le transfiera el equivalente en bolívares al pariente que vive en Venezuela. Estrategias que pueden resultar complicadas para quien está fuera del país, pero que para los venezolanos resultan habituales, creadas para subsistir a la crisis. Estamos empezando a vivir un proceso acelerado, sostenido de desdolarización. Y aunque el presidente Nicolás Maduro le pidió a su gabinete estudiar la posibilidad de revertir la dolarización, expertos creen que esto es irrealizable, al menos en el corto plazo, por la elevada inflación y porque los mismos ciudadanos no tienen confianza en su moneda. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, está involucrado al parecer en un escándalo de escuchas ilegales a través de teléfonos intervenidos. Por esto será citado ante la fiscalía de ese país. El escándalo también involucra a la jefe de gabinete, Laura Sarabia. Según informó Blue Radio este jueves, este video está publicado en nuestro sitio web. Veamos. Noticias que tendremos preparada para ustedes a la vuelta de esta pausa. Ya venimos con más. Noticias que tendremos preparada para ustedes a los